¿Alguna vez se ha preguntado cuántos vehículos circulan por las carreteras alemanas con defectos de suspensión no detectados? ¿Qué potencial tienen estas cifras para los talleres y qué ventajas ofrecen a sus clientes? Eso es lo que vamos a averiguar en este vídeo. Sí, Mustafa, hoy queremos aclarar qué daños puede presentar el chasis. Por curiosidad, la primera pregunta que me gustaría hacerte es cuántos vehículos circulan por las carreteras alemanas con daños no detectados, es decir, aquellos casos en que los conductores ignoran por completo que el chasis de su vehículo está defectuoso. Según un estudio de la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil ZDK, del 15 al 20% de los vehículos tienen defectos en el chasis. Del 15 al 20% es mucho y ya sabemos la gran cantidad de vehículos que circulan en Alemania. ¿Qué puedes hacer tú como mecánico o qué puede hacer tu taller de forma preventiva para que no se llegue a esta situación? Cuando recibimos el vehículo, debemos escuchar con atención al cliente y analizar lo que nos cuente. Si, por ejemplo, dice que a su vehículo le falta estabilidad o que se balancea demasiado cuando lleva carga, esos son, naturalmente, los primeros indicios que debemos tener en cuenta en las comprobaciones que realicemos a continuación. Claro, porque no todos los conductores conocen tan bien su vehículo, pero en algunos casos podéis deducir cuál podría ser el problema según lo que el conductor indique. Exacto. Por lo tanto, como mecánico, lo primero que haces después es una inspección visual en la plataforma elevadora. Eso es. En este ejemplo hemos quitado ya la rueda. La rueda es un componente muy importante que en el fondo releva si hay algún daño en el chasis. Desgasten el perfil, trazado del perfil, dientes de sierra… Son factores en los que, por supuesto, también influyen los defectos del chasis. Como decía, en este caso ya hemos desmontado la rueda. Se puede ver que los resortes de suspensión del chasis, los amortiguadores y otros componentes tienen un buen aspecto. El eje delantero también está correcto. Sin embargo, hemos detectado un defecto en el eje trasero que me gustaría mostraros. Muy bien, ahora sí. Puedo ver ahora mismo que hay aceite en el lado donde probablemente no debería haberlo. Parece que afecta al amortiguador. Exacto. Eso se ve de inmediato, pero ¿hay más? Sí, lo que se puede ver aquí, obviamente, es la fuga de aceite, que hace que el amortiguador pierda eficacia en algún momento y que empeore la tracción de la rueda. Esto significa que la rueda puede tambalearse, el vehículo puede balancearse. Y, por supuesto, todos los sistemas de asistencia, como el ABS y el ESP, se ven enormemente afectados, lo que limita su función. Eso tiene consecuencias relevantes para la seguridad. Exacto. Y, por supuesto, siempre es importante sustituir los componentes por parejas. Naturalmente, también hay que considerar otros componentes, como podemos ver en este ejemplo. El amortiguador de tope, el tope de presión, que se introduce en este caso en el aceite, básicamente cada vez que se comprime en situaciones extremas, de manera que se absorbe el aceite y se ensucia. Si montara los componentes antiguos con los nuevos amortiguadores, esto podría causar daños en los nuevos productos, lo que afectaría gravemente a la función de los amortiguadores. Eso significa que, como mecánico, podrías provocar el siguiente defecto tú mismo si no sustituyeras bien todos los componentes. Exacto. Y por parejas, como has mencionado. Es decir, que si el amortiguador derecho está defectuoso, ¿tengo también que sustituir al izquierdo aunque siga en buen estado? Eso es. No obstante, el estado de los componentes solo puede evaluarse de manera aproximada mediante una inspección visual. El kilometraje también es un factor determinante, lo que hace que la sustitución por parejas tenga aún más sentido. Naturalmente, se recomienda instalar productos de la más alta calidad, aunque es esencial que el trabajo también sea impecable. Vemos que en general se trata de un tema muy complejo, pero es importante pensar absolutamente en todo para conseguir que los vehículos sean más seguros en nuestras carreteras. Exacto. Ya hemos hablado en detalle de este amortiguador manchado de aceite y, por lo tanto, defectuoso. Sin embargo, hay otros defectos que nos gustaría abordar. Correcto. Con el amortiguador se da el caso de que no solo la fuga de aceite puede provocar un defecto, sino que el propio amortiguador puede perder su rendimiento de amortiguación debido al funcionamiento continuo y a la carga. Esto significa que el amortiguador ya no garantiza un agarre seguro de la rueda al suelo. Además, el amortiguador ya no está protegido en el vástago del pistón debido a un defecto en el manguito de protección contra el polvo. Como resultado, los impactos de grava dañan el vástago del pistón, la junta de cierre deja de ser estanca y el amortiguador comienza a presentar fugas de aceite. También contamos con amortiguadores electrónicos que se conectan directamente al vehículo y se comunican con la unidad de control. En este caso, por lo general, se puede usar la herramienta de diagnóstico para verificar electrónicamente si hay errores en el amortiguador. Como mecánico, naturalmente facilita a las cosas obtener información de un dispositivo de comprobación. ¿Funciona la suspensión o no? Sin embargo, no todos los componentes se pueden comprobar por medios electrónicos. Eso es. Aquí tenemos componentes adicionales como el cojinete de cúpula, que es el enlace entre el chasis y el vehículo. Este componente puede cambiar la geometría del eje como consecuencia del desgaste. A su vez, esto provocaría el desgaste de la banda de rodadura, del neumático y los daños resultantes. Lo mismo ocurre con el cojinete giratorio del eje delantero, que puede provocar chasquidos durante la conducción debido al desgaste. El amortiguador de tope limita el recorrido de compresión. Si el amortiguador de tope se resquebraja debido a la intemperie y al desgaste, la rueda se retraería mucho más y no se podría evitar el contacto entre el neumático y el vehículo. Lo mismo ocurre con la protección de los componentes del chasis. Naturalmente, otros componentes importantes son los resortes del chasis. Puede ocurrir que se fatiguen y aflojen debido al funcionamiento, que sufran una gran corrosión o incluso que se rompan. Estos problemas los determino durante la inspección visual. Por lo tanto, la inspección visual es fundamental y tan importante como la prueba de conducción. Hablemos ahora de esta última. Naturalmente, cada vehículo que entra en el taller debe ser probado de nuevo por el maestro mecánico. Durante esta prueba de conducción no observo si hay ruidos de chasis. ¿Se oye, por ejemplo, un gran estrépito? Es una posibilidad. Otro aspecto que observo es si la dirección es estable. ¿Se pierde el control del vehículo al frenar? Esto también puede ser un indicio de que hay un fallo en el chasis. ¿Qué ocurre al frenar? ¿Se inclina el vehículo hacia adelante? ¿Qué ocurre en las curvas? ¿Tiende a irse hacia un lado o hacia el otro? ¿Me produce una sensación de inseguridad? Esos son todos los aspectos que tengo en cuenta. Por ejemplo, cómo desensible es el vehículo al viento cruzado. Es decir, dado el caso, conduzco por un puente e inmediatamente me doy cuenta de si está bien o no. Otra opción es utilizar un comprobador de suspensión. ¿Comprobador de suspensión? Suena un poco como la plataforma de siete postes sobre la que se paran los coches de carreteras. ¿Es algo así donde se sacude fuertemente el vehículo, no? Sí, es parecido. También se dan fuertes sacudidas al vehículo. Los neumáticos se colocan sobre estas placas de prueba, se ponen en movimiento y se comprueba cuando se desplaza el neumático. Así sabemos en qué placa está el problema y donde no hay un buen agarre. En el taller, después comprobamos exactamente qué diferencia hay entre el lado izquierdo y el lado derecho del eje. Si es demasiado grande, el mecánico deberá encontrar el defecto. Por lo tanto, lo examinamos siempre todo exhaustivamente. Desde los neumáticos hasta los cojinetes de apoyo, sin olvidar nada. Lo interesante es que hemos diseñado una versión móvil de este comprobador de suspensión. Es decir, disponemos de un remolque que nuestros compañeros conducen al taller y tenemos una jornada de pruebas de chasis con el taller. Así facilitamos un mayor acercamiento al tema del chasis. Este análisis también aporta un valor añadido para el cliente. Puedo mostrárselo claramente. Eche un vistazo a su vehículo. Su chasis ya no está tan nuevo. Tenemos que ponerlo a punto. Así, los talleres obtienen más encargos, lo que es positivo para ellos, pero también para los clientes, ya que se les devuelve un vehículo en mejor estado y más seguro. Se sentirán más satisfechos y volverán al mismo taller cuando sea necesario. Se trata, por lo tanto, de una situación clásica en la que todos ganan. ¿Les interesa ahora más el tema del chasis o tienen alguna pregunta? Accedan al portal del taller del sitio web de Bilstein. Allí encontrarán Bilstein Academy, desde donde podrán contactar con nosotros en cualquier momento.